Ya estamos de regreso en esta edición de KBL Noticias. Ponga mucha atención a lo siguiente porque este viernes 2 de marzo, Sibaris Multiespacio, ubicado acá en el SAUCE 504, va a celebrar su primer año de vida. Y para tan importante fecha, organizado una fiesta de aniversario, la cual contará con la presencia de reconocidos personajes de la Televisión Nacional y varias sorpresas más. Este viernes 2 de marzo, Sibaris Multiespacio, ubicado en el SAUCE 504, esquina Avenida Chile, en Yoyeo, celebrará su primer año de vida. Y para tan importante fecha, preparado una serie de sorpresas. Un evento de primer nivel para agasajar a sus clientes y visitantes. Lo estamos haciendo principalmente porque tenemos mucha gente que nos ha acompañado todo el año y entonces, de una forma también, agasajarlos a ellos. Tenemos hartas sorpresas y, por supuesto, tenemos acá los invitados que vamos a traer. Es Marcelo Marroquino, Joche Vivó y Eli Villablanca, que nos van a presentar un show. Bueno, y un montón de sorpresas, pero que no se pueden contar, obviamente. El pasado 3 de marzo del año 2017, nacía Sibaris Multiespacio, un lugar de encuentro, de entretención, destinado a los sanantoninos, donde además se pueden encontrar los mejores tragos de calidad de la ciudad y una carta gastronómica única. Los tragos son muy buenos, eso es permanente, las tablas y todas las cosas que hay de comer son muy buenas, la atención es buena, tratamos de que la gente se sienta muy a gusto, pero estamos variando en cuanto a espectáculo durante todo el año. El viernes la fiesta será en grande y para esto estarán de anfitriones en Sibaris Multiespacio los reconocidos personajes de la televisión y farándula nacional, Marcelo Marroquino y Joche Vivo, acompañados de la hermosa modelo Eli Villablanca, quienes se encargarán de animar la noche de celebración, junto a los asistentes que se espera lleguen en gran cantidad. Van a haber sorpresas, concursos, vamos a recibir a todo el mundo con un trago de bienvenida, en el sector VIP vamos a hacer un cóctel, donde la gente va a poder compartir con nuestros invitados, sacarse fotos. Dos DJs en escena, la mejor música, una iluminación de calidad y los mejores ambientes tendrá Sibaris para festejar este primer año de vida, el cual ha sido todo un éxito ganándose un nombre en la Bohemia San Antonina, gracias a la atención personalizada de su staff, que compone a Sibaris Multiespacio. Vengan a vernos también, aprovechen de conocernos y que disfruten de todas las novedades que les estamos ofreciendo. Así que los esperamos, uno este fin de semana, viernes, en nuestro aniversario, y de ahí para adelante todo el año vamos a estar a la disposición de toda la gente que nos quiera visitar. Una de las sorpresas para este viernes será la inauguración del Golden VIP, un lugar especial dentro del local, el cual estará a la altura de los mejores centros nocturnos del país y del mundo. Estamos inaugurando nuestro sector VIP, va a quedar muy bonito, con una ambientación, con un buen nivel, entonces una nueva barra pusimos, atención personalizada, así que ese es el chiche que tenemos en este momento, para cerrar con broches de oro el año desde que iniciamos, que fue el 3 de marzo. Viernes 2 de marzo, Sibaris Multiespacio tirará la casa por la ventana para celebrar un año de vida junto a sus clientes, sanantoninos, turistas y visitantes. Una opción entretenida para culminar las vacaciones de verano y darle la bienvenida a marzo, que tendrá rostros de la farándula nacional como protagonistas, como Marroquino y Vivo, quienes invitaron a la gente a ser parte de este festejo. Hola amigos de Sibaris Multiespacio, bueno, quiero contarles que este viernes 2 de marzo vamos a celebrar el aniversario de Sibaris Multiespacio. La vamos a pasar bien, va a haber concursos, vamos a hacer juegos, nos vamos a divertir, va a haber fotos y sobre todo festejar el aniversario de Sibaris Multiespacio. Los espero allá este viernes 2 de marzo y les mando un beso grande a todos y a todos. Besos. Yo los dejo cordialmente invitados para el viernes 2 de marzo, ahí estaré en San Antonio, en Sibaris Multiespacio, junto a mi amigo Joche Vivo, así que les espero para una noche junto inolvidable. Muchos besos.